Muy buenas chumachas, hoy vamos a hablar sobre el suelo pélvico, ese gran olvidado del que nadie se acuerda y nadie quiere ejercitar y es muy importante. Si os surge cualquier tipo de duda, consultad siempre a vuestros médicos especialistas, ¿de acuerdo? Empecemos. ¿Qué es el suelo pélvico? Para empezar, tanto hombres como mujeres tenemos suelo pélvico, por lo tanto, nadie debe descuidar este aspecto. Los que estéis pensando, pues si está nueva conmigo, voy a dejar el vídeo. Pues no, porque te va a interesar, así que quédate un poquito más. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos. Cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Su función principal es la de sujetar los órganos pélvicos. Los órganos pélvicos son vejiga y uretra, útero y vagina, el recto y también ayuda a sostener parte del sistema digestivo. Por lo tanto, es muy importante tener un suelo pélvico saludable, ejercitado, fuerte, feliz. El suelo pélvico los mantiene en su posición correcta para que su funcionamiento sea correcto y esto muchas veces nos influye de muchas maneras. El suelo pélvico te lo puedes imaginar como un puente colgante que va desde el hueso sacro hasta el coxis. ¿Qué pasa con un suelo pélvico debilitado? Un suelo pélvico debilitado puede provocar incontinencia urinaria o fecasa. Suelen producirse al realizar ejercicios de impacto, reírse, toser, estornudar, por poner algunos ejemplos. Pueden producirse prolapsos. Los prolapsos son la caída de los órganos intraabdominales, dolores de espalda, mantener los órganos interiores, lo que se le suele llamar el core, suele ayudarnos muchísimo a mantener una posición correcta y a evitar dolores musculares que de otra manera vendrían mucho más a menudo. También pueden producirse disfunciones sexuales. ¿Qué puede debilitar el suelo pélvico? El suelo pélvico puede verse debilitado por las siguientes causas y algunas que otras más que no las he faltado. El estreñimiento. Cuando sufrimos estreñimiento y forzamos el mecanismo y nuestro organismo, se producen micropartos. Y lo hago así entre comillas... ¿Entre comillas, coño, con las cuatro, no así? ¿Qué es eso? Bebez agua, tomad fibra, hacéis ejercicio, coméis el laberinto. El suelo pélvico también puede verse debilitado debido a un embarazo, al parto o al posparto. Y siempre viene bien tener un suelo pélvico fortalecido para evitar problemas. También puede verse debilitado por la menopausia, por deportes de impacto, cirugía ginecológica, cirugía de próstata. ¿Cómo fortalezco mi suelo pélvico? Buena pregunta. Podemos fortalecer nuestro suelo pélvico realizando los famosos ejercicios de Kennedy. Lo primero de todo al realizar estos ejercicios es localizar los músculos que queremos fortalecer. Y esto no suele ser muy fácil al principio. Unos trucos para localizar estos músculos son... Cuando vayamos a orinar, cortar el flujo de la orina a mitad de chorrete. Tal cual. Y ahí es cuando tenemos que fijarnos en qué músculos estamos utilizando y quedarnos bien con la copla. Han sido estos. También, y esto es muy divertido, porque seguro que mucha gente, muchísima gente, lo ha hecho a lo largo de su vida muchísimas veces. Que es evitar una flatulencia. Sí. Sí. O sea, cuando baja te hace... ¿Y tú? No. Pues esos músculos también hay que guardarlos. Aquí, ¿cuáles son? Los que hemos utilizado para evitar que... Una vez que tenemos localizados los músculos que debemos ejercitar, vamos a proceder a realizar los ejercicios de Kegel. ¿Cómo hacerlos realmente? ¿Cómo ejercitar ese magnífico grupo de músculos? Para empezar los ejercicios, lo primero, debemos estar reclinados. Una vez que vayamos consiguiendo firmeza, entonces sí que podremos permitirnos el realizarlos sentados o de pie. Bien, antes de colocarte en posición, ve al baño, haz pipí y después búscate un sitio tranquilo. En el que sepas que durante unos minutos, pues nadie te va a molestar. Vas a estar ahí a tus cosas. Los ejercicios son muy básicos y se hacen en muy pocos minutos. Se empieza apretando los músculos pélvicos entre 3 y 5 segundos. Los mantienes apretados y después liberas y relajas durante otros 3 o 5 segundos. Este intervalo debe realizarse 10 veces, 3 veces al día. 8 veces por la mañana, a mediodía, por la noche... Bueno, no requieren mucho tiempo. Y lo único que realmente necesitas es encontrar un sitio en el que estar un poquito reclinado. La excusa de es que no tengo tiempo no cuela mucho. Lo siento, búscate otro. Es que no tengo un diván. En serio, un diván. Es importante que mientras realicemos los ejercicios de Kegel, no apretemos los glúteos, los muslos o el abdomen. Los únicos músculos que debemos estar apretando son los músculos pélvicos. El resultado de los ejercicios no es inmediato, como cualquier otro ejercicio. Tardan en verse los resultados y se necesita constancia. Por lo que hay que armarse de paciencia y constancia. Pero yo te voy a dar un pregunta. Pues no sé si lo estoy haciendo bien. Pues no eres la única. Afortunadamente para las mujeres hay aparatos que nos ayudan a localizar mejor y realizar mejor los ejercicios de Kegel. Este tipo de aparatos además ayudan a que cuando haces los ejercicios te distraigas un poquito más, no sea tan aburrido y no te dé tanta pereza ponerte a hacerlo. En mi caso yo he probado el ejercitador pélvico de EMI. El contenido de EMI, de lo que es el paquete, es lo siguiente. Viene en una cajita de cartón, cartón rígido y ya viene directamente con esto. Como veis, aquí es donde está guardado el dispositivo. Se gira un poquito y aquí está. Cuando está con la luz azul es que está encendido. Si veis que está apagado, para activarlo simplemente es moviéndolo un poquito y ya se activa. Es muy fácil de sincronizar con el móvil, de acuerdo, con la aplicación. Bueno, creo que el envase es bastante discretito para podértelo llevar a cualquier sitio si tienes que viajar o cualquier cosita. Se carga por aquí, el dispositivo se puede meter totalmente bajo el agua, no hay ningún problema, lo puedes lavar debajo del grifo. No tiene ningún tipo de abertura. Se carga dentro de su cajita con un cablecito que viene aquí, cable de carga, que lo que sí que no viene es el alimentador. Luego debajo vienen las instrucciones. Las instrucciones vienen en muchos idiomas, el español incluido, de acuerdo. Es muy fácil de usar, ya digo, es descargarte la aplicación, escoges si quieres usar la sonda o no y ya se emparejan perfectamente. La batería llena suele durar, si haces tres entrenamientos a la semana de unos 10 minutos, suele durar dos semanas. El ejercicio pélvico de EMI tiene su propia aplicación en la que podrás escoger los minutos al día que quieres hacer de ejercicio. Tiene cuatro tipos de ejercicio en los que puedes encontrar ejercicios de fuerza, ejercicios de repetición, ejercicios de rapidez y ejercicios de resistencia. Puedes ver también el progreso que vas realizando, como tu fuerza, tu velocidad o tu aguante van aumentando con el paso del tiempo. Está realizado con silicona de grado médico y plástico biocompatible. El precio. Aquí entramos en el tema más peliagudo de este tipo de aparatos. Baratos no son. Yo, todos los que he visto, rondan más o menos el mismo precio. Que pueden variar entre unos 40 a 50 euros. Pero este, en concreto, vale 199 euros. Pero considerando que te ayuda a mantener la salud, es una inversión a futuro. Pero la pregunta importante es, ¿y se nota la mejoría? Pues sí. Yo lo he estado probando durante tres meses y he notado mucha mejoría. O mejor dicho, noté mucha mejoría. ¿Por qué hablo en pasado? Pues porque después, para realmente ver si esa mejoría fue real o simplemente inventada, pues he estado un tiempo sin utilizarlo. Y sí, sí, mejoré. Y en cuanto dejas de utilizarlo, como cuando dejas de hacer ejercicio, ese músculo, pues va perdiendo poquito a poquito la fuerza y vas volviendo hacia atrás. ¿Recomiendo el aparato? Sí. Pero lo que recomiendo realmente más es realizar estos ejercicios de forma diaria. Eso es lo primordial. El aparato simplemente es una ayuda. ¿De acuerdo? Si te lo puedes permitir, pues te lo compras, te ayuda, te hacen los ejercicios más a menos. Pero no es imprescindible. Lo que es imprescindible es realizar esos ejercicios y mantener el suelo pélvico bien ejercitado. Dejaré el enlace del aparatito donde lo compré yo en la descripción del vídeo. Hay más aparatos de este estilo. Yo solamente conozco la efectividad de este. Por lo que si tenéis algún tipo de duda con respecto si utilizar o no estos aparatos, pregunta a tu ginecólogo sobre cómo realizar los ejercicios de Kegel y si estás interesada en adquirir un aparato que te ayude a realizarlos, cuál es el que más te beneficiaría a ti. Recordad que los profesionales médicos son los que mejor nos pueden ayudar e informar sobre qué es lo mejor para nosotros porque ellos conocen de primera mano nuestra situación personal. Y para finalizar, no suelo pedir a la gente que dé likes, que comparta ni que se suscriba. En este caso yo simplemente quiero que compartáis el vídeo. ¿Por qué? Porque este tema normalmente en ciertos círculos suele ser un poquito tabú. No se suele hablar de ello y es algo realmente importante para mantener una salud buena. El no estar bien informado, el no saber cómo realizar los ejercicios, muchas veces puede llevarnos a tener problemas más serios. El simple hecho de compartir un vídeo que te anime o que tú veas que hablar de ello es algo normal puede ayudar a bastantes personas a aliviar ese tipo de problemas y a animarse a realizar estos ejercicios que cualquiera en casa tranquilamente lo puede hacer en unos pocos minutos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un poco coñazo este vídeo, fuera de las cosas beauty y demás. Pero quería hacerlo, veía algo muy necesario. Porque sí. Leche. Ya saco. Aquí, quitándolo en la grasa. La mantequilla. Y de todo. Unos trocos. Unos trocos. Claro que sí. Troco, 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 troco. Red drum. Red drum. Lo veía muy, muy... Lo veo.